Aquí vamos entrando en el tercer vía. 3, 3, 3. Y está amargo casadito. Porque hay que ver el carnet un poquito, ¿ah? ¿Cierto? Ahí vamos. Pero vamos bien. ¿A quién venimos a ver hoy día? ¿A quién venimos a ver hoy día? A ver qué joya. Sí. Mánico. Vamos a ver a Grease Addiction. También. Buffy no puede ser. Sí. También Pallywell. También. Vamos a ver cómo corre Kevin Parker. Sí, vamos Kevin, porque como tú haces el esfuerzo de venir con tu cadera rota, nosotros hacemos el esfuerzo de levantarnos y venir también ahí. Y a isolarnos. Y a isolarnos. ¡Vamos! 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 ¡Gracias! 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 Así es, la Cony Crume. Saluda a la cámara. Estoy cagada de calor. Baila. Go Cony, go Cony, go Cony. Eh, eh, eh. Viernes, siempre es viernes en mi corazón. Siempre quiero la total destrucción. De este mundo que he conocido. Y el trabajo que en lo que he visto. Siempre, siempre es viernes en mi corazón. Quiero regalarnos. Todo el tiempo es siempre morir. Y el tiempo es morir. Para que nos pasen tiempo. No, 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 no. No, 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 no. Voy a salir. A caminar. Una prisión. Alguien me quiere tocar. Una prisión de aquí. Eso es todo lo que soy. Eso es todo lo que fui. Eso es todo lo que fui. Eso es lo que yo seré. Eso es lo que yo soy. Eso es todo lo que soy. Eso es todo lo que fui. Eso es lo que yo seré. Eso es lo que yo seré. Eso es lo que yo soy. Yeah, it's a good time to be alive in Chile Even though it's so fucking hot Ah, ah, hot Ah, hot Ah, hot Bigger, 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 bigger Bigger, bigger, bigger Bigger, bigger, bigger Now this is the price of bread Or a simple life Ah, ah How it feels Is proof of him Pigeon's Wound Peter ¡Piebre! 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 ¡Hola! ¡Me vuelven a estar bien! Estaba en el tercer día, acaba de mirar James Addiction James Addiction lo mejor, lo mejor de Chile Tuvo bueno el show Tuvo lindo ¿Sonaba bien? Si, el Perry un amor de persona El Perry hablaba mucho, tiene que tocar más No, eso no se dice, el Perry lo mejor que le pasó a Chile Y el Lollapalooza Tuvo bueno el show Si, pero por aquí dicen que estuvo, que faltaron canciones Faltaron canciones porque se puso a hablar Así es ¿Qué te lo canta ya? ¿Qué suena eso? No sepa Vamos a ver How you feel On the hostile danced I'm gonna fly on Youける On this night on the hostile part ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete! ¡Suscríbete al canal! 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 A descansar, a descansar. Por fin termino de cerrar la palusa. Yo creo que es la primera vez que esperaba que terminara pronto. Estuvo bueno ya. Estuvo bueno. Pero estoy con las patas para la c***. No sé por qué. Debe ser la zapatilla o debo ser yo. Yo creo que soy yo. ¿Tú qué puedes decir? De la edición 2023. ¿Sí? Estuvo buena. Ha ido mejores. ¿Y cuál fue? ¿Qué fue el punto alto? No sé. Difícil estarlo porque... Este empano estuvo bueno pero... Punto alto no sé. Tendría que decirlo para allá. Años anteriores era inmediato esa respuesta. Yo diría que el punto alto... La Rosalía dejó a la vara bien alta. Tuve un buen show. Yo de Pato diría Race Against. Race Against, sí. Buen show. Buen show. No sé si... Siento que el show no... No... La gente no lo visitó. ¿Sí? ¿Tuvo buen show no? Sí. Así que bueno... Aquí vamos ya saliendo, despediéndonos de todas estas marcas y estas distribuciones de m*** de este año. Arreglenos para el otro. Y llegó a la hora de la queja. Escenario de access, por favor. Déjenlo en el lugar más apartado. Estaba horrible. Estaba ahí. Pongan más baños. ¿Qué más? Más sombras. Camban el parque. Y vuelvan a Parque Ojigues, por favor. Somos los viudos del Parque Ojigues. Sí. Aguante el Parque Ojigues. Quedaba cerca de la casa. Sí, la acabó. Quedaba cerca. De hecho hay que irse a toda hora para que no lo acepte. Sí, tenemos que irnos a las 10. Termina a las 11 y media el festival. Pero si nos vamos a esta hora agarramos combinación para llegar a la casa bien. Así que... Eso. Lleven el parque más cerca de mi casa, por favor. Sí. Bueno y eso, eso fue todo. Lleven el Parque Ojigues. Así que con patitos les decimos. Hasta la próxima. Nos vemos.